Hola, hola, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ada, muchísimo gusto para los que no me conocen. Bienvenidos y bienvenidas un día más. Ay, perdón, perdón, es que he estado con una, constipado. La semana pasada hizo un calor impresionante y esta semana está súper fresco. Está haciendo unos cambios de clima demasiado raros. Es una bomba de tiempo para mí. Pero bueno, aquí estoy con ustedes y eso es lo que me pone feliz, 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 feliz como una lombriz. Espero que pasen un día increíble. Para el día de hoy les traigo tres peinados súper lindos, facilísimos de hacer porque como ustedes mismos saben, todo lo que yo les comparto es facilísimo de hacer. Imagínense si lo puedo hacer yo, ustedes también lo pueden hacer. Podría decir que son peinados para el verano, pero bueno, lo podemos hacer en cualquier época del año. Pero como en verano es cuando tenemos que cuidar más nuestro cabello, de los rayos solares que son tan peligrosos para nuestra piel, para nuestro cabello, para todo. Nunca, nunca, nunca salirá al sol con el cabello suelto. A no ser que sea solamente un, digamos, por lapsos pequeños de tiempo. Pero cuando vas a estar mucho, mucho, mucho tiempo en el sol, es preferible tenerlo recogido. Bueno, en mi caso, y yo creo que en el caso de todas las que tenemos pelo largo, en verano no soportamos el pelo suelto. Y entonces qué mejor que tener opciones diferentes para hacerlos peinados diferentes, bonitos, sencillos y fáciles de hacer. Así que, dicho esto, empecemos con el video. Vamos a dividir nuestro cabello en dos partes. La parte de atrás la sujetamos con una liga o moño. Luego tomamos la parte de adelante y la tiramos hacia enfrente. Tomamos un mechón y lo dividimos en tres partes. Comenzamos a tejer una trenza holandesa. Lo único que vamos a hacer es tomar mechones de cabello de los lados y los cruzamos por debajo para que la trenza quede por encima. Y continuamos haciendo el mismo proceso hasta llegar a la altura de las orejas. Lo sujetamos con un cauchito transparente para que no se vea. Ahora tomamos el pelo que dejamos en la parte de atrás y lo dividimos en dos partes. Cogemos mechones de pelo del lado derecho y lo pasamos al lado izquierdo y luego del lado izquierdo al lado derecho y viceversa. Y así continuamos tejiendo hasta terminar y hacer la trenza hasta el final. Ahora esta trenza si no estoy mal se llama espiga, corríjanme si me equivoco. Así fue como mi madre me enseñó que se llamaba. De igual manera la atamos con una liquita o un cauchito transparente para que no se vea y quede bien bonito. Y lo que a mí me gusta hacer es aflojar un poco la trenza para que se vea el efecto bien bonito y quede así como medio gordito o embombadito. Y voilà. Mira que bonito se ve. Para nuestro segundo peinado vamos a recoger la parte de adelante del pelo y lo vamos a asegurar con una liquita transparente. La abrimos y la pasamos por dentro y aflojamos un poco. Y hacemos otra moñita más abajo. Hacemos el mismo procedimiento. Miren así mismo como ustedes pueden observar. Así mismo. Es un poquito complicado pasarlo así por en medio, sobre todo cuando tienes el pelo así tan largo. Pero bueno, pero nada imposible. Bueno, ahora cogemos el resto del pelo y seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta terminar, hasta el final. Y voilà. Ya tenemos otro peinado hermosísimo y súper fácil. Para nuestro tercero y último peinado es básicamente en coger una moña y me van a decir ustedes, bueno Ada, pero eso es una moña, ya lo sé hacer. Bueno, vale, sí, está bien, sí lo sabemos hacer, pero esto tiene algo especial. O bueno, tiene un toquecito especial y creo que esta moñita nos serviría inclusive para ir a una fiesta o una reunión o un evento. Bueno, en lo personal me parece que queda muy bonita. Lo que hacemos es coger un mechón de pelo de al lado y lo vamos a enrollar por encima de la moña. Pero como pudieron ver, al principio lo que hice fue coger la moña y meter el dedito para tener un espacio y luego al final meter el pelo dentro de la moñita. Creo que me hago entender, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es tapar bien la moñita con el pelo. Y ven, si ven como queda de hermoso, queda hermosísimo, me encanta y me parece que queda súper elegante, súper elegante. ¿Vieron qué fáciles? Facilísimos, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo me enrollo muchísimo y por mí pues me quedo todo el día aquí hablando con ustedes, pero el deber me llama, a ustedes también. Y un video muy largo pues tampoco, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Bueno, antes de que se vayan, los invito a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis y me harían muy, 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 muy feliz. Bueno, aquí en alguna parte de la pantalla también les voy a dejar mis redes sociales, en la clínica de información también les voy a dejar los enlaces para que vayan y me sigan por ahí. Por allí estoy compartiendo a menudo, más que nada en Instagram, fotos, outfits y cositas que hago así día a día. O sea que por allí los espero. Manita arriba si te ha gustado y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!